que es justamente el presidente de la bicameral que va a analizar el DNU, estoy hablando del senador Juan Carlos Pagotto, que no sin polémica y aparte viene de La Rioja, así que vamos a hablar de muchísimas cosas con el senador que ya mañana se va a reunir por primera vez la bicameral, aunque hay toda una oposición por parte de Unión por la Patria que no estuvo de acuerdo con la designación de autoridades, entre ellas con la designación del propio Juan Carlos Pagotto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Por favor, me lo agradezco, soy yo, y siempre es agradable que a uno le deseen buenas tardes, porque no tengo tiempo para nada. Ay, ese tonito riojano me encanta. No la tiene nada fácil, ¿no? En esta bicameral donde ni siquiera se pusieron de acuerdo con las autoridades. Nunca, a lo largo de mi vida, nunca ha sido nada fácil. Siempre he tenido que bailar con las más lindas para no decir otra cosa. Pero bueno, si los desafíos se han hecho para que uno los tome. ¿Y qué puede pasar mañana? Va a haber reunión en comisión mañana, donde se va a empezar a analizar el DNU. Recuerden, ¿no? La comisión tiene, es una comisión formada por diputados y por senadores, que tiene la misión de aprobar o desaprobar el DNU, que aparte es solo aprobar o desaprobar. No es que pueda aprobar una parte, otra parte no. Es o sí o no. Es por sí o por no. Pero bueno, no es la primera... Como diría Massa, ¿no? Por sí o por no. No es la primera reunión que tenemos la comisión bicameral. Tuvimos la primera que me discutieron los chicos de la izquierda. Sí, la primera fue para analizar el tema de la designación de las autoridades. Sí, los chicos de la izquierda. Me hubiera molestado que me aprueben. Esa es mi postura personal. Lo que usted está contando es que, bueno, repudiaron su nombramiento porque usted, no sé, lo empecé, creo que lo empecé tuteando, ahora lo trató usted, no sé. Pero me da lo mismo. Empezaste, vamos a tutearnos porque somos jóvenes los dos. La verdad que sí. Empez, tuviste, en tu trabajo como abogado, representaste a algunas personas que estaban con juicios de lesa humanidad. También representé de los otros. Si en La Rioja habláramos de los defendidos míos, el gobierno de La Rioja se queda sin funcionarios por eso. Pero bueno, el desconocimiento del artículo 18 de la Constitución es inviolable la defensa de las personas y de los derechos. Ahora, si alguien que es abogado tiene que pedirle permiso a Miriam Bregman o a cualquiera para ver a quién va a defender, bueno, ya estamos entrando en un terreno que nadie le ha dado el dedo moral para que se indiquen o para que digan a quién tiene que defender uno u otro. Yo estudié abogacía para esto, no para pedirles autorización a ellos. Es más, yo en las causas de lesa humanidad creo que le falta una pata. Y en esto lo explica bien una persona que yo admiro mucho, que es el Tata Joffre, de lo que pasó en los años 70. Entonces decir, yo tiro la piedra, pero ahora yo soy Martí, soy el angelito, me parece una barbaridad. Tengo amigos que han estado ahí, los he defendido mucho, pero ese es mi trabajo. Y yo siempre tengo una frase que me ha valido algunos amigos y muchos enemigos. Yo defiendo delincuentes, no significa que me sienta a comer con ellos. Es decir, los hechos no me los imputan a mí, se los imputan a otros. Yo cumplo con la función para la que me he preparado. Y tengo 51 años casi de ejercicio de la profesión. O sea que han pasado, no solamente de eso, casi todas las causas grandes de la provincia de La Rioja las he tenido yo en mis manos. O sea que también ha defendido políticos muchos. Pero por supuesto. ¿Por ejemplo? Es más, el gobernador Quintela. Ah, mira. Es mi amigo, es bueno, también lo defendí en algunas causas que tuvo. Lo defendí a Ángel Massa, que fue gobernador. Este, lo defendí, que cuando fue la toma de la legislatura y de la Casa de Gobierno en el 2006 y 2007, o 2007 y 2008, tenía en una causa 52 defendido y en la otra 64. Es decir, el trabajo de uno es defender. Yo puedo estar de acuerdo o no con la postura política de ello. Es más, tengo el deber de ser objetivo, es más, de tomar decisiones incluso en contra de la opinión de los clientes. Porque si yo me voy a sustituir a la objetividad y me voy a poner a tener los mismos sentimientos o la misma bronca de mis clientes, no podría ejercer la defensa. No veo ningún cirujano que le pregunte cómo tiene que operar a un paciente. Claro, bueno, acá quizás lo que se cuestiona es, ¿usted coincide con sus defendidos ideológicamente? No, yo no coincide más. A mí me dejó cesa ante la dictadura militar del Banco Rioja. Yo estuve detenido ocho días. Lo que no coincide es con los montoneros, con el EPEC. Es algo que me llama la atención a mí del periodismo, sin que signifique una crítica cerrada. Es que siempre lo nombran a los montoneros y siempre se olvidan de leer. No, no. Cuando fueron los peores, ¿no? Está claro que aparte hasta ahora se contó solo una parte de la historia, ¿no? Y creo que es muy saludable para la democracia y para el sistema republicano que quien haya cometido un delito y más tratándose de crímenes y asesinatos, tienen que estar presos, sean del lado ideológico que sean, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. A ver, yo no creo que los indultos... No, me voy a discutir sobre mi amigo Carlos Menem. No creo que los indultos de Carlos Menem hayan sido buenos para uno y malos para otro. Bueno, es decir, acá hay una historia que se oculta. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se perdió en una guerra se ganó con la llegada al gobierno y se instaló un relato que nos trajo con un sistema de corruptela a lo que tenemos hoy, que es una situación pendiente de un hilo. Vivimos con la espada de Damocle. Hoy día, yo esta mañana tuve que ir a Cancillería porque vino la gente del GAFI. Hoy estamos corriendo el riesgo de que nos vuelvan a colocar en la zona gris de lavado de activos. Y esto porque, bueno, el Senado el año pasado no trabajó, trabajó tres sesiones. Cada vez que la señora tenía un problema judicial, entonces convocaba al Senado. Entonces esto se tiene que acabar. Tiene que haber un cambio. Acá se propone un cambio cultural. Podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas. Primero tenemos que empezar por respetar la opinión de otra persona. Porque aquel que disiente con uno no es un enemigo, es alguien que piensa distinto. El respeto es la base de la civilización. Si no, tendríamos una guerra todos los días y batallas campales en cada barrio y en cada ciudad. Entonces, acá se propone un cambio cultural, un cambio de paradigma. Volver a las virtudes republicanas, aunque pueda parecerle a alguno una perogrullada decimonónica. Esto es así. Porque hubo gente, yo recién venía por una calle, llevo el nombre de Mario Bravo, uno de los mejores senadores que tuvo la República. Un orador extraordinario. Luis Andro de la Torre, Alfredo Palacio, que era socialista. Bueno, mi amigo y gran admirado Eduardo Mene, que eran tipos que sentaban y sabían de lo que hablaban. Entonces acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. O cambiamos o retrocedemos. Pero esta es una decisión que tenemos que tomar todos. Y sobre todo cada uno de los que está ocupando un cargo, sea de legislador o en otra función del Estado. Entonces nos saquemos la cara y decir, yo quiero un cambio y estoy por el cambio. Que vamos a tener tropiezo y vamos a tener tropiezo. Que vamos a fallar y vamos a fallar. Yo no conozco ningún experimento que haya salido bien la primera vez. Entonces acá hay que empezar. O si seguimos lo mismo, ya hemos visto. No hace falta irse a la máquina del tiempo de H.G. Wells para saber lo que ha pasado hace seis meses atrás. Con la orgía, para usar una frase de Javier Milley, de dilapidar fondos públicos, de repartir miseria, porque eso es lo que se termina haciendo. La fábrica más efectiva de hacer pobre y de destruir una nación es la inflación. Y esto ya lo decía Orwell en 1984, que ya hay que cambiar de la inflación, lo mató a 1984. Aparte pasó en el tiempo. Esto es lo que tenemos, una realidad que tenemos que discutir y tratar de salir de lo contrario. Y bueno, estamos condenados al fracaso. ¿Cómo va a ser para manejar una comisión en donde de 16 legisladores hay 6 que se abstuvieron de votar porque estaban en contra de su designación? Yo tengo muy buena relación con ellos. Es más, ellos se abstuvieron de votar. No es que me votaron en contra, entre la abstención y votar en contra. Tengo muy buena relación. Yo diálogo con todo el mundo. Creo que el diálogo es lo que nos ha faltado siempre a los argentinos. La imposición por encima de la persuasión me parece una barbaridad. Ya también la hemos probado en Argentina. Así no fue. Así no fue. Entonces yo, es más, venía viajando en el avión con el senador Manzur y que tengo con Guado de Pedro, con los senadores radicales, con Maxi Abad, con Simerman, con todo, con fama, con todo. Converso con todo porque eso es la base de convivir y de tratar de buscar soluciones juntos. Yo no me creo el dueño de la verdad absoluta. No creo que nadie sea el dueño de la verdad absoluta. Entonces yo tengo la obligación de escuchar a mis pares o a cualquier persona que puede tener incluso una idea superadora mejor que la que pueda tener uno. Y esto es la esencia de la democracia. No el grito, la imposición con manifestaciones. Porque si no en lugar de elecciones hagamos manifestaciones. Y acá también hay que terminar con los privilegios, no solamente de los políticos, sino con los privilegios de una casta sindical que es bastante compleja y bastante complicada. Yo ponía un ejemplo. Yo vengo del justicialismo y no tengo ningún reparo en decirlo. No se puede mentirle a la gente. Uno es lo que es. No puede tapar su historia. Antes salían las 62 organizaciones. Bueno, ahora como las 62 organizaciones no salen, la CGT toma posturas políticas que no son precisamente las del justicialismo, sino las de una determinada clase política o sindical, si se quiere, que está defendiendo sus privilegios. Y esto es una cuestión que todos la vemos, la vivimos todos los días. No se puede tapar el sol con un dedo. Si tapamos el sol con un dedo, corremos el grave riesgo de no ver la realidad o de insolarnos. Porque tapamos los ojos, pero el resto del cuerpo queda al rayo del sol. Usted está hablando en contra de los privilegios, pero cuenta que era amigo de Carlos Menem. Carlos Menem vivía como un sultán prácticamente en La Rioja. Bueno, fue un escándalo el tema de la pista de Anillaco. Bueno, todos lo vimos el tema de la Ferrari, el tema de la vida licenciosa en la Quinta de Olivos. ¿Eso no son privilegios de casta? Lamentablemente, Carlos Menem no está vivo para contestarle. Es una pregunta que tendría que responder él. Yo a los que me hablan de la pista de Anillaco, de La Rosadita, los invito a que la vayan a ver. Yo creo que en Buenos Aires, en cualquier barrio, hay casas 10 veces más lujosas que la Ferrari. Bueno, pero una cosa no quita la otra. ¿No hubo corrupción en el gobierno de Carlos Menem? En todos los gobiernos hay corrupción. A ver, tampoco podemos ser tan puristas como para desconocer una realidad que es una realidad argentina. ¡Mira! ¡O mira! En el año 1967, estaba a punto de ser expulsado de la escuela. Porque me echaban, terminaba rindiendo libre. Y así terminé en el secundario. Ah, se portaba mal en el colegio. Por supuesto. Ah, mira. El alumno que se aburre porque el profesor no sabe enseñar, sostenía y sosté. En la revista Siete Días, una revista que desapareció allá, miren cómo seré de viejo. Un periodista inglés dijo que en la Argentina existía una paciencia en los políticos porque todos esperaban su turno de la ley del saqueo. Me acuerdo de ese artículo porque levantó una polvareda y en definitiva, después de leyendo y aprendiendo en la facultad, me encontré con una frase de Wilfredo Pareto que marca la realidad pura y clara de todos los cambios históricos. Dice, la historia es el cementerio de las élites. Y esto es lo que viene pasando. Con una diferencia. Durante el kirchnerismo se aceleró a niveles superlativos y pasamos a la estratófera y a romper todos los récords. Y lo que es peor, tuvimos una involución cultural que es muy importante y que no nos posibilita salir a competir en el mundo porque en el mundo que quiere la excelencia, nosotros estamos cada vez más para atrás. Dijo también que lo defendió a Quintela. Sí. Pero es público, a ver. No, está bien, pero es amigo de Quintela, ¿qué relación tiene con Quintela? Yo con Quintela tengo buena relación, hola, qué tal, hace mucho que no lo veo, pero Quintela gobierna como un viejo caudillo decimonónico. Ah, eso, ¿qué opinás del gobierno de Quintela? Yo, a mí no me gusta como gobierno, no me gusta lo que hace, cómo lo hace ni con quién lo hace. Pero bueno, la gente lo eligió a él, él tendrá que rendirle cuentas al electorado, al cuerpo electoral, y cada vez, cada turno electoral pierde más votos, apenas le alcanzó esta vez para ganar. Yo no me gusta lo que hace, no me gusta. El otro día llego, llego a La Rioja y hoy me encuentro con Vudú, con Brancatel y con... Es decir, con la flor y la nata de la filosofía política. Entonces, me parece que La Rioja tiene otros problemas más graves, como para ir llevándose esas personas que tienen todo el derecho de opinar como quieran, a mí no me molesta. Pero nosotros tenemos problemas de salud, yo vengo de una ciudad, la segunda de la provincia de Chile, existo, no tiene traumatólogo. ¿Por qué? Porque los médicos no cobran nada y se van. Es decir, el reparto de la miseria es propio de, bueno, yo en lugar de nombrar uno, nombro dos y pago la mitad. Bueno, esa es la manera de gobernar que tiene Ricardo Quintela. A algunos les gustará, a otros no. Lo cierto es que cada vez viene perdiendo más votos y, bueno, la elección, las PASO y el Balotage fueron indicadores de la debacle total, no solamente del Frente de Todos o UP, como se llama ahora, sino también de Cambiemos en La Rioja, que quedó relegado a un tercer lugar bastante cómodo. Pero bueno, a ver, cada cual tiene que asumir la responsabilidad que le toca ante la historia y ante los órganos de control, ¿no? Porque, como decía el general Perón, todos los hombres son buenos, pero son mejores si se los controla. Claro. Bueno, de eso veníamos hablando al inicio del programa, ¿no? Las cosas que están surgiendo ahora de gastos superfluos, de gastos, obviamente, relacionados con la corrupción que se están destapando. Y que, obviamente, también pone en una situación de confrontación a este gobierno con los gobiernos provinciales, ¿no? Milei se plantó, primero se plantó, dijo que los gobernadores eran todos unos ladrones, unos cuentes, después en su discurso el viernes, propuso un pacto, el pacto del 25 de mayo, en donde propone una serie de medidas en las que acordar con los gobernadores, pero los sigue diciendo que son ladrones, por lo menos algunos. ¿Qué puede pasar en esta relación de Milei con los gobernadores? ¿Se puede gobernar sin tener el apoyo de las provincias? Yo creo que sí. Milei tiene el apoyo de la gente, las encuestas lo están diciendo, los estudios de opinión. Y el estudio de la gente es, o el cuerpo electoral es lo que mantiene vivo un gobierno. Bueno, yo no he perdido con los años el espíritu tan confrontativo, pero lo cierto es que acá hay gobernadores que siguen gobernando como si este país fuera productor de maná permanente, no tuviéramos un cuerno de la abundancia. Yo me acordaba cuando, bueno, voy a hablar mal de un funcionario nuestro. Hable mal de todos. No hay ningún problema, hasta de mí puedo hablar mal, no tengo problema. Cuando Scioli decía democracia es el otro, significaba el Estado es el otro. No, y el Estado somos todos. Es decir, el Estado no es un cuerno de la abundancia donde yo voy a sacar, sacar. Porque sacar, sacar implica dos cosas. O tomar prestado, y los argentinos para tomar prestado somos buenos. Ahora, cuando nos cobran, está encima que tenemos que permitir que nos presten, todavía no quiere cobrar, ya no sirve, ya. Ya nos ponemos de otra forma. O emitir. Bueno, ya hemos visto el festival de la maquinita. Además, tenés que escuchar a una funcionaria que diga que no había inflación, porque los billetes se habían imprimido en Francia. Y una periodista. Ya, tratarnos de estúpidos a todos, me parece perfecto. Para ahorcarla, ¿no? Perdón, y no es violencia de género. Pero es una reacción lógica ante este mecán, te insulto a la lógica. Hay una pregunta que te hace un Adrián, que dona plata, y dice, como representante de La Rioja, ¿qué necesitaría la provincia para conseguir superávit y no depender de las transferencias discrecionales? Bueno, lo que necesita La Rioja es lo que necesitan todas las provincias. Tener un plan de gobierno como lo tuvo en décadas pasadas. Por ejemplo, se hicieron una serie de colonias agrícolas que son las que están produciendo ahora, ¿no? Que se hizo, y eso voy a volver atrás en la historia, me voy a tomar un tiempito, porque es agradable. Hubo un plan en La Rioja que se llamaba Bracachini Ray, que contemplaba la explotación agrícola del Valle Antinácolos, Colorado, que es la franja central de la provincia, que está entre dos macizos precordilleranos, el Velasco y el Famatina. Eso lo llevó adelante, lo empezó a llevar adelante el ingeniero Zuleta, el ingeniero Melli en los primeros gobiernos peronistas, y los terminó llevando durante la Revolución Argentina con Honganía, Guillermo Uribarren, y terminó de hacer las colonias, plantas, frutos y hortícolas. Es más, comenzó a hacer una bodega tipificadora para sacar los vinos con denominación de origen. No como ahora, el torronte riojano es de La Rioja y muchas provincias venden torronte riojano. Esto es una cuestión. Y después, con los diferimientos, hay mucha producción de aceite, de aceituna, de olivo. Por ejemplo, hay una plantación que es inmensa, que es la de Olmedo, de Alfredo Olmedo, que es para visitar, ¿no? ¿Pero a qué vas con esto? ¿En dónde recortar? ¿En qué es lo que está haciendo mal el gobernador? Yo creo que, a ver, tenemos el 70% de empleo público. Yo creo que habría que empezar a mirar hacia otra latitud en la política. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 70, 60 y pico. Para algunos, 70 y no. Y eso explica en gran parte que siga ganando Quintel a las elecciones, ¿o no? Y la prueba está que no, porque las últimas elecciones creo que gano por... Si es que gano por 8.000 votos es mucho, no es más. No, lo que pasa es que está tan... Al haber aumentado tanto el empleo público también en las provincias, terminó estando precarizado, obviamente. Entonces la gente empieza a reaccionar porque dice, bueno, ya ni siquiera me sirve el empleo público porque ya no llegó a fin de mes ni siquiera con un trabajo en el empleo público que está totalmente ya precarizado. El reparto de la miseria no lleva a ningún lado. Lo que pasa es que cuando hablan de mantener el trabajo, se olvidan de que eso se llama desocupación disfrazada, son definitivas. Exacto. Es para hacer estadística y la estadística no da de comer, ni crea producción. Esto es lo que tenemos que ver. Bueno, pero esa es una pata, me parece, ¿no?, del problema. Como usted bien dice, hay que poner el ojo en mejorar la productividad en las provincias. Pero a la vez, si no ponemos el ojo en la corrupción, todo lo que se genere desde el sector privado se lo lleva a la corrupción en el Estado. Y entonces, a mí me gustaría escuchar un justicialista que ponga como prioridad la lucha contra la corrupción. Porque hasta ahora me parece que siempre es como que evitan el problema y dicen, bueno, sí, hay que ocuparse. Pero nunca en ningún plan de gobierno de alguien del Partido Justicialista estuvo la corrupción como una de las prioridades justamente para combatir la pobreza. Digamos que en la sociedad argentina recién ahora está la lucha contra la corrupción. Porque también tenemos que hacer un mea culpa como simples ciudadanos que muchos tenemos el sueño americano. Si aquí él puede, ¿por qué yo no? Yo me callo en algún momento. Dice que hay algo cultural. Eso es un estigma cultural de tener tolerancia y de hacer culto al vivo. El hacer culto al vivo nos ha llevado, por ejemplo, en la época de la dictadura, que se le vendió trigo, maní y vino a Rusia, le mandaban maní arriba y abajo arena, o le mandaban vino de una muestra y le mandaban después uno que pasaba el Ecuador y se convertía en barro. Es decir, la viveza criolla, el vivo argentino. Que yo que he tenido la suerte de andar por muchos países del mundo, hemos quedado siempre mal detrás de ese tipo de cuestiones. Y nosotros la tenemos acá, lamentablemente, el culto del vivo. Bueno, yo creo que el ejemplo más evidente del vivo fue cuando Alberto Fernández dijo, se acabó el vivo, eso que, y después dijo, no, saltar la cola no es de vivo, no es delito. No, no, es tomarnos por esto, Pío. Acá hay que terminar, y esto es un problema cultural. Tenemos que producir una revolución cultural, volver a los valores que hacen grande una nación. Y enseñarle a la gente que todo se consigue con trabajo. Si esto es así de simple. Yo he trabajado desde los 16 años y trabajo, y hasta el día de hoy sigo sentado, trabajando, y me he venido a entretener acá, que ando corriendo desde las 8 de la mañana sin almorzar todavía. Sin almorzar, ¿y qué hace con la siesta un riojano? Eso es lo más grave. La siesta es una institución que debe ser declarada derecho universal, pero bueno. ¿Y de cuánto tiene que ser la siesta? Y yo mínimo siempre duermo dos horas, porque... ¿Dos horas? Sí, yo reto a cualquiera que en la rioja con 43, 44 grados, de mínimo, en verano, salga a las 5 de la tarde y me diga si consigue. Por ahí anda la lagartija y con borseguía para poder... Pero tienen aire acondicionado. Sí, pero cuando uno sale a la calle y tiene que cruzar la calle, no cruza con un aparato de aire acondicionado. Y después, ¿hasta qué hora trabajan? Porque duermen dos horas de siesta. Yo trabajo todos los días de mi vida. Trabajo de 8, 7 y media, 8 de la mañana, hasta la 1 y media, 2 de la tarde, hasta la hora que me lleva. Y después de 5, 6 de la tarde, hasta la 1, hasta la hora que termino de atender los clientes en el estudio. ¿Hasta la 1 de la mañana? Hasta la 1 de la mañana, porque hay muchos clientes míos que son comerciantes, todos cierran los negocios. Bueno, es una cuestión que en la rioja ya sabemos. ¿Y a qué hora voy cuando caiga el sol? Dice, porque antes es imposible. Está bien que es calor seco, que se aguanta, no es como acá, pero allá llegó a ser temperatura de 50 grados, ¿no? Bueno, pero ahora no necesita dormir la siesta, ¿no? Estando en Buenos Aires. No, no me deja. No, no me deja. Verdaderamente no me deja. Bueno, una de las noticias del día tiene que ver con el aumento en las dietas de los legisladores. Un 30%, un aumento que se le había dado primero a los empleados del Congreso, a los empleados, o sea, no legisladores, y que siempre ese aumento en dos tramos, de 16% y de 12%, se termina trasladando a los legisladores. En este discurso, ¿no?, de ir contra la casta, de austeridad, de bajar el gasto, ¿está bien que se haya aumentado un 30% la dieta los diputados y senadores? Yo no voté ningún aumento, no quiero... No, eso se decide entre las autoridades de las dos cámaras, ¿no? Martín Menem y Victoria Villarroa. Es más, es la primera noticia que tengo desde ya. Puede creerse o no, pero es la primera noticia. No tengo tiempo ni siquiera de ir al cine, que soy un gran amante del cine, no tengo tiempo de ir al cine. Y hay mucha gente que no tiene tiempo de ir al cine. Este es el otro tema. Y que no tiene plata de ir al cine también, ¿no? Pero, a ver, yo le voy a decir una cosa y la gente puede creerme o no. Yo hasta acá estoy más del 50% con la mía, ¿eh? Porque hay que viajar de la río. Está bien que yo tengo los pasajes, pero yo tengo que alojarme, tengo que comer, tengo una serie de... Ah, eso no se lo paga. No, ni yo permitiría que me los pasen. Es más, lo digo porque no me gusta, pero yo estoy jubilado y yo el día que asumí mandé una carta de documento a la ANSEE diciendo, suspenda la jubilación mientras dure mi mandato. Yo podría cobrar las dos cosas, pero no se debe. No se debe, es una cuestión personal. Hay otros que podrán cobrarlo, a mí me importa. Bueno, Cristina Kirchner, ¿no? Bueno... Se enojan los muchachos cuando yo les digo nuestra Cleopatra, pero bueno. Es la forma de ser más diplomático de tratarla. Pero 14 millones de pesos. ¿Pero ella no se autopercibía a Cleopatra en vidas pasadas? Bueno, alguien que dice, hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, y después pide que le hagan pericia psiquiátrica a Javier Milei. O cuando dice, si me pasa algo, miran al norte. Bueno, a ver... Bueno, ella miraba mucho al norte, ¿no? Compraba acciones de Apple y de todas las empresas norteamericanas. Sí, en un momento también miro al paraíso ese que era ahí, las Seychelles. Seychelles. A los Seychelles, sí. De paso, es un paraíso más humedad. No de paso. Ah, sí. Bien, bueno, y entonces, ¿cuánto cobra un senador? Yo creo que el sueldo, porque eso lo maneja mi hijo y yo, no. El millón ochocientos mil pesos, ese es el sueldo. De hotel nomás le hemos pagado novecientos cincuenta mil pesos y no estoy parando en cinco estrellas, ni me interesa a esta altura del partido, porque estoy el mínimo indispensable para dormir, bañarme y salir. Estoy permanente. Salí a las ocho de la mañana. Fui a Cancillería a ver la reunión del Gafi, que tenemos pendiente de aprobación la ley de lavado de activos. Esa es una ley muy importante. Es una ley muy importante y, bueno, la vamos a aprobar a pesar de las graves fallas que tiene para, con el compromiso de mejorar la reunión de comisión. Yo creo que el senador Abad fue bien clarito, dijo, nosotros en diputados votamos en contra, acá los vamos a acompañar, pero con el compromiso de ustedes de que esta ley tiene que cambiar, tienen que acomodarse algunas cosas, porque un tipo penal abierto le da a los jueces la posibilidad de decir qué es delito y qué no es delito. Y en la Argentina ya hemos visto lo que son las leyes penales abiertas o las leyes penales en blanco. Se tocaba un juez como Ollarbide a uno y podía pasar cualquier cosa. Lo nombro Ollarbide porque ya falleció, no sé, pero hay tantos que... Y este es el problema. Dejar librado a los jueces la libertad de una persona es complicado. Mencionaba un millón ochocientos mil de sueldo, que ahora se le aumenta. Espero, a ver... Que es una cifra que mucha gente no gana en la Argentina, ¿no? Pero obviamente, pero tampoco tiene el nivel de gasto que tengo yo, yo no cobro nada más que eso, ni pienso cobrar, ni tengo sobres por abajo. Pueden investigar, yo no tengo ningún drama. ¿Y asesores cuántos tiene? Asesores tengo, y voy a ser, lo tengo a mi hijo porque tengo dos infartos y él me acompaña y trabaja a la par mía de las ocho a la mañana, a las doce de la noche. Le pueden preguntar a cualquiera en ese lado, del bloque que sea. No es ñoqui, ni va a cobrar por... Está, de hecho, la entrevista esta la arregló él porque yo estaba de reunión en reunión. Y de ahí tengo dos asesores más y en territorio tengo tres, cuatro. Y no tengo más. Contra 39, 40 que tienen otros, 20, yo tengo... O sea, serían siete personas. Y le voy a explicar por qué tengo dos abogados en la rioca, porque yo no tengo despacho. Y como no tengo despacho, mi despacho está a 1.200 kilómetros, y gracias a internet yo mando las cosas. Las chicas en mi estudio, que son abogadas, me las hacen y tienen categoría bastante baja. No, no, yo en eso trato de ser lo más autero posible porque eso se lo debo a mi función. Y yo ya vine acá descarnado, vine por mi canto de cine. Si termino, voy a terminar a los 77 años y ya empezaré un curso de arpa, calculo. Porque si no, empezaría de guitarra eléctrica. Eso es lo que yo no loco. Además, está mi declaración de jurado, todo. Yo no oculto nada. Es más, cuando me dijeron, mire a su hijo lo podemos... No, no, no. Lo nombro yo porque no tengo nada que ocultar. Y trabaja la par media. Bueno, estábamos analizando el tema, ¿no? ¿Qué pasa con el nepotismo en la política? Porque muchas veces en una empresa uno no tiene la prerrogativa de poder poner a un familiar en su trabajo. Y en la política, sí. A veces está justificado, a veces no. Pero también se ha abusado mucho, ¿no? De eso, de poner familiares ahí. Que además, el funcionario después se va y los familiares quedan. Obviamente. No, son empleados transitorios. Me voy yo y suban ellos. Sin que esto, casi es simple. Pero eso de que en las empresas... No se puede, me hace acordar a una escena del padrino. Bueno, cuando la mujer de Michael Corleone le dice, los presidentes no matan personas, le dice, ahora, ¿quién es más incrédula? Bueno, hablando del padrino, ¿no? Hablemos de política. Bueno, el padrino es una lección de política y de negociación. Sí, no, claro. Y de otras cosas, ¿no? Y de cómo se manejan las mafias también. Milley dijo que el Congreso es un nido de ratas. Bueno, la percepción que tiene Javier, mira, yo no me considero rata. Él también dijo que el que le quepa el sallo, que se lo ponga. Es decir, yo vengo a trabajar. Estoy cuatro, cinco días acá. Trabajo a full. Llego allá, atiendo a todo el mundo. Al que le tengo que decir que no, le digo que no. Me acosta. Hice toda la campaña sin un afiche. Sin un afiche. Es más, hasta Quintera, Secia, sentado en el café. Yo atiendo a la gente, voy al supermercado, hablo con la gente. Atiendo 15, 20 personas por día. Voy a tribunas. La gente me conoce a lo largo de 50 años. He aprendido a conocerme. Y lo que dice Javier Milley es lo que yo proponía siempre que estuve metido en la política. Entonces me trajeron, me volvieron a poner y yo no acostumbro a abandonar el barco. Yo peleo hasta la última gota porque eso me han enseñado la vida y me han enseñado mis padres. Y yo, Javier tiene su manera particular de decir las cosas. Que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero bueno, también hay que ver de que en política por ahí el que dice lo que quiere escucha lo que no quiere. A mí ni me molestan. Es más, conozco gente que dice cosas peores. Y conozco gente que dice cosas muy lindas y después hace cosas peores. ¿Como quién? Porque se habló mucho de los traidores, ¿no? En el Congreso. No, los traidores, yo, por lo menos nosotros somos un bloque de siete, contándome a mí. Somos monolíticos, más allá de los problemas propios de la dinámica de grupo. No tenemos mayormente problemas. Y podemos estar en desacuerdo con alguna cosa. Javier Milley mismo dijo, los liberales no somos manada. Es decir, yo hay cosas que no estoy de acuerdo y hay otras que sí estoy de acuerdo. No me voy a poner a discutir de economía ni con Javier Milley, ni con el Toto Caputo, ni con Domingo Cavallo, porque ni tampoco me voy a proponer como interventor del Balseiro, porque no tengo... Pero lo que yo disiento en muchas cosas, lo disiento y lo voy a plantear en las discusiones. De hecho, yo creo que tenemos que aprender los argentinos a respetar la opinión ajena. Que es lo que no hemos venido haciendo. Durante 20 años no hemos respetado la opinión ajena. Yo digo esto porque ya a mí se me ocurre. Y bueno, así nos trajeron. Ahora, hubo época de un nepotismo, pero terrible y peor. Porque ir designando delfines me hacía acordar lo que pasaba en la Argentina, al Haiti de François Duvalier. ¿Para qué? Yo soy el mejor presidente. Me eligen por 99 años y hereditario. Se murió Papadocchi y lo dejó a François Duvalier, a Jean-Claude, ¿cómo se llama? Que duró lo que dura. Bueno, pero sigue ocurriendo lo de designar delfines, ¿no? Sin ir más lejos, en Lomas de Zamora o Termin es el delfín de Insaurralde. Que, by the way, Insaurralde se gastó 100.000 dólares. Por lo menos, eso ya es lo que dictaminó la justicia que está avanzando la investigación. 100.000 dólares en viajes en un año, creo, nada más. Y, sin embargo, bueno, sigue poniendo su delfín, que Federico o Termin, en Lomas de Zamora. En las provincias, lo que viene ocurriendo desde 1983, que volvió a la democracia, es que los gobernadores en las provincias, donde no pueden seguir reeligiendo indefinidamente, también ponen un delfín y siguen gobernando los mismos desde las sombras. Sí, no, porque cuando alguien se sienta en el sillón y tiene la lapicera, por ahí se olvida del que lo puso, ¿no? Lo que sí es que buscan la reelección y la reelección y la reelección indefinida, que traen a una situación de quietismo político que es bastante complicado y que provoca una relajación en el cuerpo electoral. Y la ley de Lema atomizó los partidos políticos y había, por ejemplo, en ciudades con, voy a poner un ejemplo, uno de los pueblos de ciudades de mi provincia, tenía 60.000 habitantes y cada familia tenía un candidato en una lista, entonces estaba tan atomizado que es imposible que el partido político cumpla las funciones que se le asignan constitucionalmente como ser parte integral de la democracia. Habría que cambiar la ley de Lema, ¿no? Bueno, los muchachos son todos brillantes al momento de inventar trampas. Sacaron la ley de Lema, pusieron las colectoras, las colectorcitas. Bueno, ahora tenemos despachos favorables para la boleta única que ya vino aprobada de diputados y el senador, creo que vamos a, le aprobamos el dictamen, pero creería que vamos a tener que proponer un cambio que en lugar de ser el sistema de Córdoba de una sola boleta, que sea por segmento como en Santa Fe, si da buen resultado. ¿Por qué la Argentina, el resto de los países la tiene como buena y nosotros? Ah, la tenemos como mala. Tenemos que empezar a aprender a votar. La democracia no se agota con la emisión de un voto. Los grandes politicólogos dicen que la democracia es un medio de vida, un método de vida. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, y vuelvo a repetir, que la democracia no es el grito. ¡Yo le diré! No, democracia es cumplir con las obligaciones, porque exigir derechos y no cumplir con las obligaciones no nos lleva a ningún lado. Y todo derecho tiene un costo, ¿eh? Esto tiene que quedar bien clarito. Los derechos tienen un costo, es más, nosotros en lo jurídico tenemos, el otro día estaba leyendo un libro, que lo publicó siglo XXI, o sea que no me pueden tildar de que es de ultraderecha, que dice de un autor norteamericano el costo de los derechos. Lo que pasa es que yo el otro día discutía en La Rioja con la reforma de la Constitución, y me dice, no, pero tenemos que poner como derecho fundamental el Internet y el agua. Le digo, pero si en el derecho a la salud, el uso del agua. No puedes cumplir ni siquiera con el derecho a la salud, ¿no? Pero, a ver, si yo para garantizar el derecho de agua potable, tengo que hacer la cañería, tengo que proveer el agua potable, si no le estoy dando un derecho ilusorio. Escribir es lo más fácil del mundo. Lo que hace falta es capacidad de gestión. Una cosa es pensar y otra cosa es ejecutar. Porque pensar, los argentinos somos 70, no sé cuántos somos, 60 millones de ministros de Economía, directores técnicos de fútbol, todo. Y bueno, y antes cuando estaba Bonavena, Martillo, Roldán, éramos boxeadores y lo queríamos suplantar a mi cabús. De ministro de Economía, mañana, están citados, ¿no? El ministro de Economía, Toto Caputo. No, 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 hay un error de información. Nosotros mandamos un listado. ¿Y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, no están citados? No, se le hizo que hagan un cronograma de cómo van a... Pero ahora yo tengo otra nota de otro grupo de senadores que me dice, tenemos que tratar, porque este es un problema, la comisión bicameral no trabajó nunca. Nunca se analizó un solo decreto de necesidad y urgencia. Y tenemos decretos de necesidad y urgencia. ¿En qué sentido no trabajó nunca? Nunca se reunió. ¿Ahora, desde esta gestión? No, en esta gestión ya llevamos récord de trabajar con los años anteriores. O sea, dice que nunca se reunió una comisión bicameral en los años anteriores. Desde que fue creada. Entonces, de Alberto Fernández, de Macri hay decretos sin... De Alberto Fernández. Decretos de necesidad y urgencia que están siendo aplicados, que tienen consecuencias jurídicas, que producen efectos jurídicos, y que tenemos que verlos. Porque, a ver, los decretos de necesidad y urgencia, no es que sean buenos cuando los dicta uno y malos cuando los dicta otro. Acá hay una cosa que no tenemos que perder de vista. Acá se ha recibido un país en estado de emergencia, en un estado prácticamente terminal. Lo que se propone es un cambio de rumbo y un cambio en la cultura. El que esté en contra, bueno, que levante la mano y que diga que está en contra, que la gente lo identifique y que diga por qué está en contra. Yo no le tengo miedo al cambio. Tengo 71 años y no le tengo miedo al cambio. Porque la esencia de la humanidad es ir cambiando. Ahora, si vamos a mantener un estatus quo para que no se ofenda fulano, sultano, mengano, así nos ha ido. Así nos ha ido. Ahora, si queremos que nos siga yendo mal, y bueno. Es más fácil decir que sí que decir que no en esta vida, ¿no? Como peronista, ¿qué opinás de la frase de Barrio Nuevo o hay que dejar de robar por lo menos por dos años? Bueno, nosotros en Derecho tenemos una vieja frase que dice que la confesional es la probate o probatísima. Popularmente, la confesión de parte es relevo de prueba. Si él lo dice, bueno, estará hablando por él, ¿no? Es decir, yo, vuelvo a repetir, yo estoy acá. ¿Quién me quiere inspeccionar toda mi vida? Ahí está, yo no tengo ningún problema. No oculto nada, y menos en la función pública. Mi vida privada es mi vida privada. Pero en la función pública lo esencial es mostrarse como uno es. Porque si no, vamos perdiendo cada vez mayor credibilidad y este gobierno puede pasar lo que pasó cuando... Pero hay que dejar de robar por lo menos por dos años. Yo iría un poquito más, ¿no? Y bueno, yo creo que con dos años no sé si va a alcanzar. Claro. Pero lo que hay que hacer es cortar el robo de raíz. El robo es un delito. Es decir, es más delincuente. Uno que roba en un escritorio, que nos roba el futuro a todos, que un punguista que sale a la calle a trabajar de carterista. Esta es la otra cuestión que tenemos. El que le roba al Estado no es un vivo. A mí me pasó, y esto no me gusta hablar de cuestiones personales, cuando yo terminé mi diputación provincial, el cumpleaños, y estaba un grupo de taxistas y el comisario de la legislatura, que era muy amigo, me dice, ¿qué va a hacer un aso de cumpleaños? Y yo le digo, estoy contando las monedas, porque terminaba endeudado, y me festejaron ellos. Y me dicen, ¿cómo ha hecho, dice, para llegar acá? Y seco que los otros. Digo, por ustedes. Porque si yo hubiera robado, ustedes no me invitan y me festejan mi cumpleaños. Yo sigo siendo un tonto que todavía me importa lo que digan algunas personas a otras. Me tiene muy sin cuidado. Pero yo creo que se predica con el ejemplo. Hubo un caso, una reforma de la Constitución en La Rioja, que un diputado radical, que es cliente y amigo también, dijo, pasaban sobres amarillos. Le digo, bueno, hay alguno que se ha quedado con el mío, porque yo no recibí y nos investiguemos. Yo me ofrezco para que me investiguen en primer término. Por supuesto que después, por poco, no me hacen pasar por el callejón de la amargura. Bueno, pero ese legislador tendría que haber denunciado si vio sobres o no. Y bueno, hay dos muchachos por ahí, han descubierto el valor de la palabra por encima del valor de los hechos, ¿no? Es decir, mucha gente dice muchas cosas, pero de ahí atreverse a ir un poco más adelante es complicado. Y sobre todo, en un sistema político y judicial como el argentino, que por ahí el que denuncia termina preso, ¿cómo pasa con los policías? Defienden a uno y terminan siendo presos ellos. Bueno, ¿qué puede pasar mañana con la bicameral, con el DNU? Dice, ¿no están citados, Pose y Caputo? Están todos, no se ha hecho una invitación específica. Se les ha mandado una invitación, una citación diciendo que manden un cronograma para ver cuándo van a ir, porque tampoco puedo meter todo el gobierno ahí que dejen de hacer todas las cosas para que se vayan a hacer pastos de la demagogia. Esto lo veamos, esto es una realidad, no estoy diciendo. UP ha mandado una nota pidiendo que se citara a algunos constitucionalistas. Me parece saludable que se cite, si constitucionalistas, sí, después si ahí me quieren citar, agravó, ya llevemos la discusión a un mitin político y no al seno de la comisión bicameral. Van a mandar y hay otra nota diciendo que todos los decretos que están en vigencia, que tienen que ser analizados, porque es competencia de la comisión y que se lo cite a Alberto Fernández. O sea, no se va a analizar solamente el DNU de Miley, sino que se van a analizar todos los DNU que están en vigencia. Todo, y si podemos ir analizando todos en paralelo, se analizarán todos en paralelo. Es decir, también estamos probando cómo vamos a trabajar, porque no trabajó nunca la comisión. ¿Es la primera vez que se conforma? Se conformó una vez, se nombra una autoridad y... Y nunca... Recién ahora estamos teniendo reuniones y trabajando. Ok, y de los DNU, ¿cuál de los que uno tiene apuntado, de los que además del DNU 7023, que es el DNU, este, mega DNU de Miley de fin de año, ¿qué DNU de gobiernos anteriores que pasaron y que se tendrían que revisar le pueden cambiar la vida a las personas, en el día a día? De hecho, que ya le cambiaron. Este Alberto Fernández modificó la ley de contrato de trabajo con un DNU, rompiendo aún más la ecuación de igualdad ante la ley, que por sí el derecho laboral la rompe, siguiendo el apotegma de la Corte Suprema de que la igualdad debe ser igualdad entre los iguales. Es más, hay un decreto, un DNU de Cristina Fernández que se aprobó por el paso del tiempo, que mientras había un jubileo impositivo, modificó el artículo 9 y llevó el indubio prooperario al inicio de la actuación administrativa, con lo cual la autoridad de aplicación de la ley de contrato de trabajo pasa a ser juez y parte. Es decir, así tenemos un montón de cosas. Bueno, también alguna vez tenemos que definir la privación ilegal de la libertad que hemos tenido durante casi dos años, que nos han encerrado mientras vivían de joda y de farra y de cosas. O sea que van a revisar los DNU de la cuarentena. Yo, si fuera por mí, y creo que es el sentido de la inmensa mayoría de la comisión, que hay que revisar todo. Si es la mejor manera de transparentar. También la gente tiene que enterarse de qué es lo que ha estado pasando y por qué estamos en esta situación y por qué hay que tomar cierta medida. No puede ser que tengamos nosotros que trabajar contra el reloj, por ejemplo, con la ley de lavado de activos, o que ahora tengamos que salir a implementar el Código Procesal Penal, que está sancionado hace cuatro o cinco años. Estaba aplicando en Salta y Jujuy. Y si no hay fondos, tendremos que conseguir los fondos porque necesitamos pelear contra la inseguridad y necesitamos dar seguridad jurídica. Yo el otro día le corrigí al nominado para director de la Unidad de Información Financiera. Cuando dijo, bueno, los jueces le vamos a decir, no, los jueces hay que nombrarlos, he enseñado ya. Se estudia en la universidad, se aplica en la profesión, lo cual uno no deja de estudiar nunca, ¿no? Esto es una verdad en todas las profesiones. Pero nosotros necesitamos ver el tema de cómo vamos a completar las vacantes que hay en la justicia federal, que son muchísimas. ¿Cómo vamos a dotar de capacidad para que lleven adelante y cómo vamos a hacer con un montón de cuestiones que han venido quedando en el abandono, causas que se han creado por la Oficina Anticorrupción, que durante el gobierno de Mauricio Macri metía en la denuncia, muchas de ellas con total probanza de las cosas, pero que han sido abandonadas. Claro. Bueno, y que, de hecho, está la causa ahora contra Alberto Fernández en un ANSES que en su momento dejó de ser querellante también de la causa contra Cristina Kirchner. Eso, van a tratar de revisar todo lo que puedan. Dios lo que pueda. Donde me den la fuerza y los votos en la comisión vamos a revisar. Yo creo que se lo debemos a la gente. A la gente hay que decirle, miren, esto es, usted tiene la necesidad de saberlo y tiene la obligación de conocerlo. O sea que tiene, no la necesidad solo, el derecho de conocer, sino también tiene la obligación de conocerlo, porque esa información va a condicionar su voto y el voto tiene una naturaleza jurídica vinculante entre el votante y el votado. Y la gente que ha resultado electa tiene que aprender que ellos son mandatarios. El mandante es el cuerpo electoral. No vamos a salir a decir porque el pueblo, no, no. El mandante es el cuerpo electoral. Y el mandatario es el que va a cumplir esa función y es el que es el funcionario electo. ¿Como senador piensa presentar algún proyecto de ley específico? Tengo varios. ¿Por ejemplo? Uno de ellos, voy a derogar, voy a pedir que derogar en el YERIC. ¿Qué derogar? ¿Qué cosa? El YERIC es un instituto estadístico de la industria de la construcción, manejado por la Cámara Argentina de la Construcción y el sindicato, que controla algunas cosas, cobra multa, y se lo maneja en estudios contables y estudios jurídicos. y el sindicato o los trabajadores no reciben ningún beneficio. Les pongo un ejemplo. Hay gente que paga en la industria de la construcción cuando se termina, tiene el fondo de desempleo. Lo pagan y, no, que se lo tendrían que haber depositado. También es una falla formal. Mientras lo pague, el espíritu de la ley está cumplido. Ahora, cobran multa y no sabemos el destino de la multa. Está en la ley, pero bueno, no va, no beneficia a nadie. Una, por poner, y hay superposición de competencia. En la industria de la construcción, por ejemplo, lo controla la subsecretaría o el Ministerio de Trabajo de la provincia, que es la autoridad aplicada. El Ministerio de Trabajo de la Nación, los sindicatos, las obras sociales, el ANSEE, o sea, la AFIP, que maneja el ANSEE y, este, también, este, este organismo. Entonces, todos confluyendo a ser una máquina de impedir. Yo no quiero que dejen de cumplir los empresarios, tienen que cumplir con lo que marcan las leyes porque para eso se han dictado. Pero tener 50 controles para que tengan que tener asignados, 20 empleados que los atiendan no nos sirve. Y no, a ver, no el resultado en una mayor creación de impuestos de trabajo registrado. Porque usted contrata a una persona y dice, no, yo tengo un plan, usted me pone en blanco, y yo no trabajo. Sí, eso pasa mucho en la industria de la construcción. En toda la, no le digo en el trabajo rural. Claro, este es un problema cultural, por eso tenemos que arar y plantar de nuevo. Bien, ¿qué puede, cortito, que ya terminamos el programa, ¿qué puede pasar mañana entonces en la reunión en comisión de la comisión bicameral que va a analizar del DNU? Bueno, la comisión decidirá sobre las notas presentadas, los nuevos, los nuevos pedidos, ya se decidió que se van a analizar todos los decretos, vamos a ver los citados, vamos a ver si el ejecutivo manda el cronograma de los funcionarios, que se mostró muy, muy de acuerdo, pero también, este, tenemos que ver los otros decretos que en alguna medida inciden en este otro, si bien es cierto, tenemos que votar por sí o por no, tenemos que tener el conocimiento mínimo imprescindible para no votar cara o seca. Bueno, quedó claro entonces que no van a analizar solo el decreto de Javier Milei, sino también decretos para atrás de otros gobiernos que todavía están vigentes. Exactamente. Eso me parece una noticia muy importante para destacar. Senador, muchísimas gracias por estar acá muy amable. El agradecido soy yo y cuando quieran me avisan. Cuando quieran lo invitamos a pesar de que sea la hora de la siesta. No, bueno, ya en Buenos Aires la tengo abandonada a la hora de la siesta. Muchísimas gracias. Era el senador Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión Bicameral, que tiene una importante tarea que es analizar el DNU de este gobierno, pero también de todos los gobiernos anteriores. Así que, atención con eso, eso va a ocurrir mañana. Nos despedimos. Gracias Nico, gracias senador. Mañana volvemos con mucho más Guadavais acá por el aire de Neura. Chau. Chau.